Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, primer filtración del Obrate 2 de Anime Fighting Simulator No tenemos fecha todavía Dale like, suscríbete y te da la campanita Empezamos Bueno amigos, estamos entrenando Ya falta poco para poder completar lo que es la misión Para poder conseguir lo que es el Luffy 4th Gear Una cosa importante Amigos, seguidme lo que es Playback Ahí hacemos directo, carriamos, jugamos Ayudamos a matar a los bosses y demás En la de descripción, amigos, tened lo que es el link Y recordad utilizar el código emperador Para comprar un box o premium Ayuda mucho lo que es el canal, el código emperador Y no sé por qué no me puedo mover Vamos amigos, seguramente A ver ahora si me puedo mover Da un segundo Es que no, amigos, no sé por qué no me puedo mover A ver si Bien Bueno, amigos Primer filtración Del Obrate 2 De Anime Fighting Que La Obrate 2 Va a ser Masiva Si En este Obrate 2 Ya va a venir Seguramente Nuevo mundo Seguramente venga Nueva serie de entrenamiento Nuevas voces Que es a lo que vamos a hablar ahora Si Así que bueno, amigos Se viene Full picado Para eso, amigos Suscribite Activa la campanita Así no te perdés Lo que son los videos Actualmente amigos Actualmente ahora Venimos a ver Tema de misiones Estamos por completar esta Eh, bueno, amigos Estas Eh, no las puedo completar todavía Las, las Semanales Bueno, amigos Estamos por completar la semanal, eh Eh, bien Estoy juntando Escuchen Para hacer un video De, tengo 28 giros De, tengo 28 giros Quiero juntar más Para poder conseguir Eh, pasivas A mi champion nuevo El tema es que A ver La idea es conseguir Atómico Si O dorado Para hacer lo que es un showcast Pero bueno Eh, voy a juntar por lo menos Un poquitito más, amigos Juntaremos Un poquitito más Si Veremos A ver que podemos Conseguir Eh, pero bueno Amigos Se viene lo que es los datos de 2 Tengo lo que es auras Eh, estamos Amigos Tirando auras Tengo el invencible Que es el tercer mejor Eh, el tercer mejor aura Después viene atómico Y después viene el último No sé cuál es el último No sabemos cuál es el último Pero Estamos tirando Eh, no sé si estoy en el top A ver Damos un segundo Déjame ver si estamos en el top De auras A ver Eh, top 1, 32k Jerry Están, eh, 32k También No, el tema que yo He dejado de tirar, eh Por un buen rato Horas No creo que esté acá, eh No Acá no estoy, amigos Bueno Estaremos seguramente En algún top En algún momento Pero bueno Amigos Primera filtración Del update Eh Acá tenemos Lo que es La primera filtración Eh Snackpex Eh Bueno No sé qué dice acá No tiene idea de qué A ver Dame un segundo ¿Qué dice? Para Ah, bueno Dice no tiene idea quién es Bueno, es Ryuka, ¿no? ¿Se llama Ryuka? A ver Ryuka A ver ¿Se llama así? O Ryuka O Ryuka A ver No, es que No se llama Ryuka Ni en pedo No se llama Ryuka Ryuka se llama Tower of the Pocha A ver Para Foto Más fácil así ¿Cómo se llama? Ryuka Bueno No estamos tan lejos Amigo Ryuka Ryuka Eh amigo Bueno Se llama así Ahí tenemos lo que es Eh De Ryuka De Ryuka De Ryuka De Ryuka Acá tenemos lo que es Eh La primera filtración Ahora En los comentarios ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a ser jefe? ¿Va a ser transformación? ¿Va a ser defensa como es el Luffy? ¿O qué va a ser? Yo para mí Va a ser mini voz Se dice Amigos Se dice Que va a haber En la próxima actualización Va a haber Jefes Otros nuevos jefes Y mini voces Posiblemente amigos Sea Eh Algún mini voz ¿Sí? Acá tenemos Cómo se va a ver Eh El personaje Amigos Se ve muy bueno Mira Le bajo el volumen Ahí está Se ve muy bueno Mira Ahí se va a mover así Ahora ¿Qué poderes tiene amigos? Este Ryuka Mirá cómo se mueve ¿Eh? Boss no es Es un mini Seguramente puede ser Ovepa Un mini voz Posiblemente ¿No? O transformación ¿De quién es el? Amigos Es una maldición ¿No? Pero la maldición ¿De quién? ¿De quién es la maldición? Esta Ahí va Sigue Sigue Bien Ahí tenemos Lo que es Pero a ver Quiero ver Los posibles Si es un boss Posibles poderes Que pueda llegar A venir A ver Rika Yuzuzu Kaisen Eh Poderes A ver Tiene poderes A ver Con sus capacidades Es capaz de cambiar Su tamaño A su antojo Lo que permite Eh Poder enfrentarse A otras maldiciones Más grandes que ella Sin muchos problemas También es capaz de manifestar Y moldear Esa cantidad de energía Eh Maldita En la palma de su mano Eh Dice que es muy fuerte ¿Si? Pero no me dice Los poderes ¿Si? Antes los Los veíamos Pero bueno Eh Ustedes que dicen amigos Puede llegar a ser Un boss Un mini boss O que Eh Habría que ver Después Cursed spirit Que es el spirit ¿No? El tema es que después Bueno Habría que ver No me acuerdo amigos Si en En algún anime Lo Lo hemos jugado Y tenía Lo que es Este Rica No recuerdo No creo A ver Como digo No creo que sea Una transformación No creo Que sea una transformación Dudo Pero bueno Eh Habrá que ver Pero Esa es la primer Eh Uh Este voz Esa es la primer Esa es la primer Filtración Que tenemos Posiblemente sea un boss Posiblemente no Eh En el transcurso De los días Estaremos dando Más información Como digo Eh Se viene Esta actualización Los datos Dos Se viene Bastante grande Vas Es la Una Una actualización Masiva Si Donde va El área De entrenamiento De todo De todo De todo A comparación De la 1 Así que bueno Nada Estén amigos Atentos Porque obviamente Estaremos subiendo Información Pin pum pan Y demás Si Tuqui por ahí Ahí va Y la hace Bien Ahí está Amigos Ya tenemos el combo Hecho Después bueno Cuando ya consigamos Hoy conseguimos seguramente Lo que es el El luffy Forger Eh Y ya después Nos ponemos a farmear gemas Para conseguir La fruta Eh Que les prometí Amigos La fruta de ¿Cómo ya? Ahí va La fruta de De dragón Si Para poder hacerle Lo que es un showcast Mientras tanto Eh Bueno Seguimos farmeando Me falta un poquito Me falta muy poco Amigos Me falta muy poco Tuqui Ahí va Tiramos por ahí Tuqui Tuqui Ahí Tiramos ahí Tiramos este Ahí Y tiramos este Ya amigos Los combos Los tenemos Casi hechos Con el boss No sé que nivel es ¿Será nivel 1 o nivel 2? No tengo ni idea Ahí va Tuqui Ahí va Bien Tiramos este Ya los tengo Re Muy hechos Los combos Los tengo bastante hechos Ahí va Bien Uh Falta lo hace Ah no Ya la tiré Bien Es que A mi vez no me pega No me pega el boss Amigos Ya estoy re pro Ya en esto Bien Eh Nivel 1 Bueno Amigos Eh Bastante bien Eh Amigos Bastante bien Se viene A ver que hay En el banner Mira Está en el banner Y ya la tengo Ya la tengo Amigos Esperemos Cuando venga otro Mítico más Lo Lo vamos a conseguir Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Primer Filtración Se viene vos Posiblemente vos O mini vos O como ustedes quieran llamarlo Eh Suscríbanse Amigos Activen la campanita Estamos por conseguir Lo que es Eh El Luffy Cuarta etapa Que este Si mal no recuerdo Lo que dice Es Eh Transforme En bueno En eso Te da 25% más de daño Incremente el daño No se que 25% No se que es eso Vamos amigos A ver cuando saca Lo que es la transformación A ver como A ver que es Amigos Los queremos Adiós guapos